Este quedamos recién a comenzar. Estamos grabando. Pero bueno, así es la cosa. Voy a compartir pantalla. Ya. Bien. Salida formateada. Esa figura tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Sabes lo que significa formatear? Significa como embellecer las cosas. Entonces ahí aparece una persona así, alfeñique, como le dicen algunos. Y se quiere ver como gran musculoso. Bueno, pero esos son detalles. Este. ¿Cómo crear salida bella? ¿Ven? En Python. Hay varios métodos. Siempre ha habido bastantes métodos. ¿De acuerdo? En particular, este, nosotros vamos a ver dos. El formato, el formato de string, ¿ya? Y el F string, que es lo que se llama el string formateado en base a un literal, que es la letra F. Ese, para Felipe Sepúlveda, es nuevo. Y para mí también fue nuevo. El primero es el que se usó hasta el semestre pasado, hasta el año pasado, como dos años anteriores. Se trata de, y lo vamos a explicar con un ejemplo. Primero, fíjense lo siguiente. También, siguen llegando chicos. Primero, pueden entrar, si quieren, al editor de Python, a la consola, y ahí pueden escribir esas tres cosas, tres frutas. Manzanas, 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 peras, y duranos. Yo también voy a ir haciendo eso, porque así, este, espérense un poquito, voy a salir de acá, el chat lo voy a poner. Sí, pues hablamos de otras cosas. Estaba viendo la. Hoy día es veinticinco. ¡Bach! Siempre a mí no me gustan los prompt largos. Así que lo reduzco, ¿Eh? Bien. Ahí tenemos. Entonces vamos a crear, en vez de ponerle fruta, yo le voy a poner F nomás, para hacerlo más rápido. F1 igual. F1 igual. Yo debiera acostumbrarlos a poner comillas, ¿Eh? Todas las cuestiones. A ver, vamos a poner comillas mejor. Vamos a hacerlo. Vamos a cambiar la cosa. Este, y los apuntes también los voy a cambiar. Para que se empiecen a acostumbrar, cuando entren a, 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 ¿Cómo se llama esto? A C. A C, A C, A C Más Más. Porque si no, ahí se les va a armar la pata de pollo, como es. Pero el Python le da lo mismo. listo, ahí tenemos los tres ya ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? bueno en la función print cuando nosotros imprimimos ¿se acuerdan? nosotros usamos, por ejemplo, un string le ponemos una coma, le ponemos una variable, lo que sea ¿ya? aquí se van a poner en los lugares donde corresponda imprimir algún contenido, por ejemplo, las frutas se van a poner unas llaves que pueden ser 0, 1 y 2 esta es la versión que permite que yo pueda de repente cambiar y además un format vamos a mostrarlo, por ejemplo ahí aparece un ejemplo lo vamos a hacer acá y vamos a poner apósito diría feria así que me toco más largo todavía el camino print y lo voy a poner un comillas aquí para que no haya problema en la feria pre por ejemplo un kilo de voy a poner manzanas manzanas la primera ¿no es cierto? de F1 creo que sí sí entonces aquí no pongo la variable aquí solamente pongo la primera que siempre se denomina como 0 no puedo poner un 1 y un 2 si no va a haber un un enredo 0 ya este 0.5 kilos de 1 y ¿cuánto le puse? 3 kilos 3 kilos de 2 hasta ahí pero no está completo ojo lo voy a dejar ahí pendiente ¿ok? lo voy a dejar pendiente ¿por qué? porque resulta que a partir después de que ha terminado todo el string le ponemos un format ojo hay que cerrar las 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 comillas porque si no le cierro las comillas ahí marca error ¿de acuerdo? y de ahí ¿qué se hace? se ponen las las variables ordenadas de acuerdo como uno quiera ejemplo en nuestro caso cerramos ahí ven ustedes aquí no me olvidé de cerrar y le pongo un format punto primero punto format y aquí van las variables las variables son f1 coma f2 coma f3 porque era un kilo de manzanas aunque medio kilo de peras y y la otra de durando ya cierro acá y cierro aquí eso también en caso típico a mí siempre se me olvida cerrar el el paréntesis y me marca error el error no me lo marca y me lo marca en la línea siguiente entonces uno ya sabe que es anterior ya ahí está ¿se fijan? la gracia que tiene esto es que yo por ejemplo podría utilizar esto mismo pero en vez de poner cero aquí aquí podría poner aquí podría poner esto tengo que hacerlo así no tengo otra podría poner cero y aquí podría poner uno y esto lo dejo exactamente igual pero al poner dos aquí estoy diciendo estoy diciendo lo siguiente fíjense compré un kilo de duraznos medio kilo de manzana y tres kilos de peras ¿se fijan? va en el orden de acuerdo aquí esta es la posición cero la posición uno y la posición dos ¿se entiende eso? eso ordena mucho ¿de acuerdo? ahora incluso ni siquiera es necesario si yo no voy a si yo voy a ser ordenado para escribir esto no necesito poner estos numeritos es decir la opción más simple es simplemente omitir los números y el que me va a decir ¿qué cosa es eso? ¿qué cosa es eso? ¿y qué cosa es eso? el orden que aparece ahí ¿se fijan? y para mí resulta sumamente cómodo ¿bien? esto lo vamos a dejar aquí mientras tanto sigo bueno hay otras opciones que se pueden usar para imprimir datos por ejemplo este trabajar con decimales aquí aquí le digo el el número que aquí yo pongo ¿ya? que aquí aquí el mismo número está está completo a ver lo vamos a escribir mejor para que sea más claro ¿ya? print este número le vamos a cambiar la posición ahí ¿ya? va completo y este otro vamos a poner una comita ahí quizá aquí también debería poner una comita para que sea más este aquí y ¿ya? y este otro ah tengo que igual avanzar con este este otro va reducido ah me faltó un número ahí va ya vamos a cambiar ya sí ya entonces el primero va a estar como está y este otro aquí le pongo voy a creo que insertar aquí no tengo otra forma le pongo dos puntos cero punto dos f veamos si va bien va reducido acá cierro las comillas pongo punto format voy a aumentar un poquito la longitud de esto uno punto dos tres cuatro cinco seis coma uno punto dos tres cuatro cinco seis ahí miren el primero son el mismo número pero acá va con todos los decimales que se indican en cambio este otro le dice oiga solamente use dos decimales de lo que están ahí nada más se fijan y también hay más opciones también hay más opciones voy a sacar esto no ya la información para un valor de datos de tipo float ahí está el el ancho del campo y la precisión se fijan el ancho del campo perdón el el cero punto dos f aproxima o trunca trunca si tú te fijas mira pongámoslo a ver cambiámoslo aquí tres tres puntos flotantes tres f ah ya redondea ah redondea sí ah sí bueno todo se redondea qué se hace para ponerlo para que lo corte a ver a ver a ver tiene razón tiene razón va redondeando es decir llega hasta el cinco y de ahí para arriba este como es cuatro cinco seis como cinco seis el seis cambia cambia el cinco a seis y el cuatro seis cambia cinco de acuerdo si fuese uno dos tres dos uno bueno ahí queda igual bien bueno ahí está la estructura ahora este texto también se puede formatear usando el signo mayor o menor si es mayor significa que el texto se alinea a la derecha y se ocupa un espacio de tantos caracteres por otro lado si usan menor si usan menor significa que el texto se alinea a la izquierda de acuerdo también ocupa el espacio que se indica por ejemplo ahí por ejemplo ahí dice hola aquí sigo esto no es necesario yo no voy a cambiar el orden qué sé yo entonces por eso que yo lo omito le pongo dos puntos mayor dos hola aquí también aquí dice oiga alineé el primer nombre Josefina hacia la derecha y le doy doce caracteres Josefina tiene dos cuatro seis ocho y Javier tiene tres cuatro cinco seis por lo tanto le sobran cuatro para la porque esta línea es a la izquierda de acuerdo entonces aquí si ustedes se fijan hay uno dos tres cuatro cinco cinco cuánto era doce ah no porque aquí hay un espacio ese espacio nada que ver se cuenta desde acá de la R un dos estoy contando arriba porque ahí tengo la referencia de los caracteres un dos tres cuatro más ocho me da doce se fijan y acá este le digo diez aquí no se nota el resto es lo mismo que nada de acuerdo porque lo alineé a la izquierda de acuerdo ya ahora este se pone el guión bajo no es cierto en vez de espacio lo puedo poner así lo puedo poner así no es cierto y en vez de los espacios que aparecen aquí se ponen guiones guiones bajo o el signo que yo quiero de acuerdo bien pregunta hasta aquí ¿no? este es un ejemplo muy sencillo usando el format la estructura digamos de de impresión con format escriba un programa que acepte el radio de un círculo proveniente del usuario y calcule e imprima el perímetro y el área puse tres lugares decimales solamente un ejemplo uy ese ese ejercicio aquí cuando pone Eric Raizen es porque lo saqué de de mi partición Linux que tengo ahí este que ya no la ocupo bueno dice ingrese el radio del círculo cinco punto siete un círculo de radio cinco punto siete tiene un perímetro de treinta y cinco punto ochocientos tres y un área de ciento dos punto sesenta cero sesenta y siete entonces ¿qué estamos diciendo? los tres lugares decimales se van a a definir para el caso del este del perímetro y del área a ver hagamos el ejercicio lo vamos a hacer rápidamente esto se demora siempre un poquito para poder entrar ya aquí está bien vamos a crear un este vamos a poner formato formato g ah esperense vamos a ponerle ah no bueno ya lo voy a ponerle con mayúscula esto formato cero uno punto pi y ahora lo grabo al tiro archivo guardar como y me voy aquí a mi escritorio en el escritorio busco mi carpeta y hoy día es agosto veinticinco entonces aquí le pongo este formato cero uno punto pi y abajo me aparece el condenado windows le ponemos no tengo nada contra windows ah ¿sabes lo que pasó aquí? me falta ah ahí no tiene que estar acá eso ¿de acuerdo? para que aparezca como un como un comentario siempre le pongo el nombre a los a los a los programas bien entonces ponemos dev main eh ponemos radio porque eso es lo que hay pregunta sí y le decimos este eh lee radio ya luego este el perímetro lo puse sin acento por si acaso porque calcula esto es para acostumbrarlo a que trabaje nomás con las funciones ¿no? por si radio y área porque eso es lo que igual calcula voy a hacerse de otra forma solamente ponerle cálculos y adentro hacemos hacemos todo pero las para ponerlo más al araco si se podía decir así ya f eh ¿cómo se llama? lee radio radio entonces preguntamos aquí este vamos a ponerle r igual int lo hacía el tiro input vamos a ponerlo con comillas increíble que yo me acostumbré tanto a trabajar con los con las cremillas pero o sea yo no tengo problema con el C++ pero igual eh prefiero que ustedes también se empiecen a acostumbrar a que esos son los strings ¿de acuerdo? y cuando yo trabajo con cremillas son para los chat que son individuales ahí está eh me parece que me falo ah se borró un paréntesis que raro o no lo puse ahí está bien parece sí ya entonces le ponemos mientras r sea menor o igual a cero vamos ah no 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 pero si hay un hay un dato aquí no es un inf es un float ¿de acuerdo? porque yo le puse aquí en el ejemplo cinco punto siete ok entonces cero voy a ponerle cero punto cero si quieren ya dos puntos aquí le ponemos un mensaje este dato ingresado aprovechamos ponerle el format al tiro para ir acostumbrándose este ya no cumple no cumple y acá cierro ah con comillas ahí punto format y lo hacemos aquí tenemos que ponerle r no hay nada más este no tiene sentido ponerle los dos tres porque los resultados se pide que sean con con tres decimales los resultados y parece que me falta un paréntesis aquí creo que sí sí ya y después le copiamos eso uff no no también podría hacerlo tac 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 tres veces ahí está y aquí le digo retorno r terminé eso que me falta calcula perímetro def calcula perímetro y aquí le pongo la r ok se saltó para allá ya eh ¿cómo se calcula el perímetro de un círculo? le ponemos p es igual a del g edit ups este yo también lo tengo aquí alguien se lo puede se lo puede pasar por favor gracias joaquín ya dos por pi por r vamos a dado que no estamos usando las funciones matemáticas ya vamos a asumir este tres punto catorce quince ok gracias joaquín este entonces dos por tres punto catorce quince ya por dos pi r ¿no es cierto? r bien y ahí le ah pero aquí hay un error acá mejor dejémoslo para que imprima el tiro nomás ¿para qué estamos poniéndole esto? ¿para qué nos diga otra función que imprima los resultados? pero no no estás perdiendo tiempo en eso ya este y ahora print y aquí ponemos el radio del del círculo perdón el el perímetro ¿por qué puse el perímetro del círculo de radio tac tac ese ese se lo vamos a poner tal como se ingresó ¿de acuerdo? es que acá le ponemos punto este eran tres tres F ¿era así o no? le falta un dos punto aquí ¿cómo va el el ¿cómo tengo que escribir aquí el formato? a ver ¿se acuerdan? aquí cuando yo cero punto tres este cero punto tres dos puntos cero punto tres ya pero falta el dos puntos eso me refería gracias ¿ya? no es necesario poner el cero ¿ah? se puede poner punto tres no más ¿ok? igual lo lo podemos probar igual por si acaso alguien se ahí está ahí cierro las comillas punto format y aquí pongo R coma P bien y cierro ¿se entiende? ¿está bien eso o no? alguna 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 acotación me falta un paréntesis esto siempre se modifica ya ya y el otro la misma cosa este def calcula área así como lo puse así como lo puse ah aquí tengo un error ¿se dan cuenta? me falta el argumento ahí eso tienen que decirme R para ver si están despiertos algunos quieren estar todavía metidos bajo la sábana A le vamos a poner el área es igual a 3.14 15 es pi por R ¿está bien así o no? ¿o está malo? ¿sí profe? ya pi por R cuadrado eso ¿no es cierto? sí claro profe ¿pyton respeta el orden de operaciones? ¿perdón? ¿pyton respeta el orden de operaciones? por ejemplo de paréntesis potencia multiplicación división ah sí y la exponenciación es digamos creo que tiene mayor jerarquía por lo tanto primero se hace el R cuadrado ahora si tú quieres le ponemos los paréntesis para que sean para que quede más a prueba digamos de todas de cualquier tipo de de duda ¿ok? ¿te satisface eso o no? sí sí era la pregunta que no estaba seguro si respetaba ¿no? vale entonces aquí ponemos el área del círculo de radio del círculo de radio R es y aquí le ponemos una por supuesto que al final ¿qué hay que ponerle? el main oh porque no sé listo y lo guardamos ahí en agosto 25 nos ponemos por acá vamos a poner un quit aquí ya vamos a limpiar esta pantalla y le ponemos Python 3 se llama esto for ahí está listo ingrese radio del círculo le voy a poner menos 2 dato ingresado menos 2.0 no cumple ¿de acuerdo? radio del círculo ¿qué valor le puse aquí en el ejemplo para que lo hagamos con eso? 5.7 ¿cuánto? 5.7 5.7 muchas gracias 5.7 bien ahí está y por qué aparece ese paréntesis ahí ¿dónde le puse paréntesis? ¿se fijan que tengo un paréntesis? ¿y dónde lo puse? a ver ah esto esto que está ahí ahí lo puse ya pero está bien ¿no cierto? aparte de ese de ese pequeño bache ¿ya? no bachi ahora sí a ver ¿está grabado? sí 5.7 ahí está ¿se fijan? eso tan simple como eso ese es el famoso ese es el famoso format str.format ese format es en realidad una un método que no es lo mismo que una función pero se parece pero no es lo mismo ¿ya? relacionado con los strings ya les voy a ir explicando gradualmente el concepto de 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 la rediferencia entre método y y y función ya preguntas preguntas ¿hay un máximo de variables que se pueden utilizar con el format? no 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 a menos que que yo quisiera tener un a ver no pero este es un programa así que no hay problema cuando uno ingresa datos desde afuera este eventualmente a veces el buffer del del teclado creo que son 256 caracteres eso podría ser una limitación pero en general no 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 ok bien volvamos aquí como ustedes se dan cuenta el ejercicio que aparece ahí no tiene nada que ver con el con el que tengo yo porque así uno se 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 entretiene ¿eh? están haciendo las mismas cuestiones que aparecen ahí aquí ya bueno ahora viene la maravilla este formato el f string ah el punto 3f bueno el punto 3f está indicando que yo voy a tomar del 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 ¿cómo se llama? del número del resultado de la variable que yo o el que tiene almacenado originalmente porque eso no significa que el contenido que internamente dentro del de la localización de memoria donde se guardó el resultado yo lo voy a cortar le voy a poner tres decimales solamente no solamente esto es para embellecer como dice el nombre el formato embellece entonces el punto 3 el dos puntos es porque es porque una tiene una estructura así y antes se le pone un 0 o un 1 o un 2 dependiendo de la de la variable que yo vaya a usar en el en el ¿cómo se llama? en el orden que pongo en el formato ¿de acuerdo? punto porque es punto decimal 3 porque es el número de decimales y F porque es de floasta eso es todo no sé si te queda claro Felipe ¿no? allá bueno bueno si ustedes se fijan yo puse aquí una F minúscula aquí puse una F mayúscula ustedes dirán el profesor se equivocó o el o el digamos el editor este le puso by default la F mayúscula porque así comienzan las frases no da lo mismo poner F minúscula que F mayúscula pero este formato es mucho más sencillo bueno ahí está las F string la salida de string literales que se llaman formateadas ya son este son strings que tienen una F minúscula o F mayúscula al inicio ¿ya? y después los típicos las típicas llaves pero la llave yo pongo ahí mismo las expresiones que serán reemplazados con sus valores nada poniendo punto forma ninguna de esas cuestiones ahí mismo nomás y la sintaxis es parecida a esta pero con menos enredosa menos de borrea ¿ok? miren por ejemplo nosotros creímos nombre igual Jaime ¿por dónde? edad veinte fíjense cómo se imprime print F el F va afuera de las cremillas esto van a ponerlo como comillas ¿ah? hola y ahí va igual que el otro caso nombre tienes tantos años y aquí no se pone nada nada ¿se fijan? y salió al tiro por ejemplo a ver voy a avanzar un poquito y después vamos a hacer el ejemplo ¿ya? sería válido también usar en vez de la F minúscula ojo esa F como no insisto va fuera del de los de las comillas ahí está exactamente igual ya ya vamos a hacer el ejemplo pero eso no es todo también uno puede escribir cualquier expresión válida de Python válida ¿ya? a su en su interior acá aparece un ejemplo miren en las llaves yo pongo veinticinco por tres y me da setenta y cinco así de cien estos podrían ser variables también A por B donde A está declarada y B también está declarada tiene un valor note una cosa importante no se permite un un espacio aquí entre la F y el inicio del string no aquí aquí puedo poner todos los pasos que quieras acá adentro da lo mismo es decir si yo pongo fíjense le puse aquí esto fue por experiencia propia yo también aquí el Felipe Córdoba tú fuiste Felipe ¿no es cierto? el que me dio la el que me que me dio luz ¿ya? este yo de repente lo puse ¿y qué pasa si pongo un espacio ahí? marco horror pero un detallito eso ¿se fijan? no deja que yo ponga un espacio eso es todo lo que está indicando la F tiene que ir pegada a las cremillas o las pomillas pero también uno puede llamar funciones miren aquí tengo una función especial puse Juan Pérez por ponerle cualquier nombre fíjense el nombre y aquí le puse una función que le puse letras chicas de nombre que está dentro de las llavecitas aparece en minúscula declaro letras chicas donde n es ¿no es cierto? este es el el que corresponde al nombre y retorno n punto lower quiero que es lower es minúscula tomo el string porque este es un string lo voy a poner con comillas y lo convierto a puras minúsculas y ese lo que retorna es lo que aparece aquí ¿se fijan? y esta es una función es decir no necesariamente puedo poner un número no solamente puedo poner una variable también puedo poner una función que está retornando algo ahí está la salida miren por lo tanto este mecanismo esta salida formateada usando las famosas el f ya es lejos mucho más sencillo que el otro y tengo por ahí otro ejemplo un especificador de formato también puede tener así como igual que el format miren este es un ejercicio bien interesante fíjense lo siguiente este yo quiero que lo hagan quiero que lo escriban por favor los cuadrados y cubos de los primeros diez enteros positivos ese es un mensaje común y corriente y ahí pongo un for y in range desde uno y pongo once porque tiene que ser de un número el once da realmente va a ser del uno al diez de acuerdo y que voy a tomar yo voy a tomar el i y lo voy a imprimir en columnas fíjense la primera columna tiene cinco espacios eso le está indicando la segunda que es este tiene diez espacios de acuerdo que es el i cuadrado que es el cuadrado y la tercera tiene también diez espacios aquí no yo lo puedo tirar directamente así y miren el resultado a todo esto si yo paso un entero ya como dice ahí después del dos puntos ocasionará que el campo va a ser un número mínimo de cada tres de ancho y también uno puede hacer usar esto se acuerda que en forma yo usaba el menor para alinearlo hacia la izquierda y el mayor para alinearlo hacia la derecha funciona igual no lo tengo acá pero yo lo probé y por lo tanto es cosa que ustedes lo vean fíjense la salida de ese miren qué lindo normalmente uno cuando quería poner cosas así y decía oye pero estos números tienen un solo carácter y estos tienen dos y te queda todo corrido esta cuestión en cambio con esto se alinea solito qué bonito cinco fíjense uno dos tres cuatro cinco se fijan y este que tiene diez o sea que tiene dos caracteres los alinea perfectamente no hay que estar poniéndole a veces uno teniese complicada la vida haciendo un algoritmo ahí para que si preguntar ese número es menor que diez entonces agregue un espacio adicional porque si no no lo agrega y queda todo corrido igual que con el cien y con el mil por ejemplo por poner ejemplos hágalo por favor comprueben esto y después en vez de ponerle cinco póngale un menor un menor un menor y después al revés sería mayor que el que en este caso es igual porque como son números no afectan nada ¿de acuerdo? o sea va a ser igual que esto pero con caracteres uno los puede también alinear los caracteres a la izquierda o hacia la derecha y eso para mí es una maravilla por lo tanto los ejercicios por ahí puede aparecer algún ejercicio porque estos son apuntes que yo voy sacando de atrás probablemente los ejemplos van a aparecer con el format antiguo y lo voy a empezar a cambiar ustedes mismos lo van a cambiar eso les va a ayudar mucho para las pruebas normalmente en las pruebas se exige que usen un formato el equivalente al format aquí no van a usar format van a usar este el el F string ¿ok? ahora si ustedes quieren usar el format me dan lo mismo pero es mucho más rápido creo o no ¿qué opinan? están calladitos que están es un cambio muy grande vos profe me está volando la cabeza sí pues tú ¿cuánto tiempo estuviste haciendo usando el format tradicional? y yo dándole duro ahí para que lo hagan hágalo 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 las pruebas tienen que hacerlo así tienen que hacerlo así tienen que hacerlo así y después llega aquí mi amigo Felipe el otro Felipe Felipe Cordoba ¿no es cierto? este y me dice profe si hay una manera más fácil sin comentarios imagínense yo partí con el Python 2.7 después dijeron no hay que cambiarse al 3 ya me cambié al 3 ya y estaba súper acotado ahí fue ah una cosa chicos importantísimo fíjense bueno aquí no hay nada no hay ningún ejemplo pero yo les voy a pedir que para las pruebas para las pruebas cuando hay cuando tenga que aparecer un while si bien el Python lo acepta sin paréntesis la expresión que viene digamos que se evalúa con el while yo les voy a pedir que la pongan con paréntesis igual que los if y por qué voy a ser tan catete en esa cuestión porque sucede que este es el único lenguaje que 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 digamos que acepta que las cuestiones se pongan así nomás ¿me entienden? entiendo que que es otra la razón la razón es para que uno aprende rápido ¿no cierto? programar a intentar pero así como como ayuda a intentar la pregunta no sé no entiendo por qué lo dejaron al final sin los sin esos paréntesis por ejemplo que son que son importantes son fundamentales porque todos los lenguajes hacen uso de eso ahí llegó Iván ¿se entiende? ¿preguntas? están a ver eh quiero que que me levanten la mano a los que están despiertos porque uno no sabe aquí como no lo estoy viendo cuando uno estaba en la en la en la presencialidad habían algunos que se quedaban dormidos ahí uff veintitrés y son y somos veintinueve o sea yo conmigo son treinta veinticinco veintiséis ah ven algunos por ahí que están están durmiendo y ni siquiera perdón que no le corre que no le funciona a ver vamos a hacer lo siguiente estimado Renton tú tienes estás con computador pueden bajar la mano nomás chicos este puedes compartir te doy la el espacio y veamos aquí y ustedes mismos chiquillos van a le van a resolver al el problema el rento comparta señor a ver qué pasó pero dónde está el ah este es el archivo a ver te voy a sacar esto de acá espera ya a ver veamos los cuadrados se equivocó con las comillas tiene comillas cerró mal el strings ahí ponle comillas o cremillas como tú quieras pero a ver no hay de lo mismo no déjalo así no de lo mismo lo que pasa es que habías puesto dos distintos exacto cremillas así es así es si yo trabajo con comillas tengo que comenzar y terminar con comillas si yo comienzo con cremillas así pero yo sugeriría que mejor empezar a trabajar con comillas ok nuevamente por razones del para no hacer tan duro el cambio al c++ más pero ahí está bien ahí está bien ya déjalo así después puedes cambiarlo y si ya cuidado cuidado python 3 cuidado python 3 eso tenía el chat encima no estaba viendo lo que está queriendo ya ok viste entonces acá también lo mismo exacto por ejemplo acá me da el error resto con el número también no pero ahí espérate un poquito el creo a ver espérate un poquito nos va a ir otra cosa ya ingresa el radio al círculo ya ponle un valor ya dice no soportado a mí se me ocurre que el problema es el el doble asterisco júntalos no no entre el entre el r y el doble asterisco y el do y el doble asterisco ahí a ver graba graba no te olvides de grabar la profe que pensó que el mind puso calcular área y abajo puso def calcula área ah calcular tiene razón no había visto arriba calcular será a lo mejor eso estará bien entonces como estaba antes entonces ya no lo guardaste pero si pues cosa de no está guardado a ver espérense un poquito el main porque está pidiendo unas funciones que retorne claro justamente sácate en lo de lo que pasa es que este aquí se basó primero lo que yo he escrito y después elige no saquen eso borren la palabra perimetral y en el radio se le olvidó poner el retorno así que no está teniendo radio como también un montón de cositas que bueno que se fijan que es bueno revisar este así todo para que todos vayamos aprendiendo de los errores del resto y así nadie después decir chuta yo estoy diciendo tontera qué sé yo haciendo perder tiempo no ven eso se llama trabajo colaborativo estimado Renta por suerte sus compañeros son abiertos y no se quedan con la con el con los secretos digamos de los de detección son generosos no siempre pasa ojo no siempre pasa ahí ahora sí ahora y tú puedes presionar la flechita nomás hacia arriba y te sale al tiro el comando en vez de estar escribiéndolo abajo cuando tiene el prompt no me refería eso es y estamos no hay necesidad de escribirlo ya vale ¿llevamos bien o no? sí ya puedes dejar de compartir muchas gracias vamos a volver a compartir la pantalla oye Román ni siquiera he tenido tiempo de tomar mi leche pero bueno ahí vamos a seguir seguimos acá administración de memoria esta es una figura por si acaso y por eso que lo dejé explícito ¿ya? sacado de sin permiso de RealPython que es una que es un sitio web bastante interesante que tiene tutoriales un montón de cuestiones relacionadas con Python y el tipo siempre está enseñando y me llegan a mí los correos porque me inscribí alguna vez ¿cómo Python asigna memoria? importante saber eso por ejemplo si ustedes tienen la siguiente si puede ah casi si uno quiere recibir los correos obviamente yo los puedo no pero me refiero que yo los sigo manteniendo porque siempre me llegan cosas interesantes a eso me refería bueno de hecho tengo un montón de cuestiones y de repente por lata nomás me da en vez de estar pidiendo de suscribirme los borros y después me vuelven a aparecer y me vuelven a aparecer otras cuestiones que no tienen nada que ver ¿de acuerdo? nos faltan las financieras y todas esas leceras que a uno le llegan bueno volvamos déjeme sacar esto de acá para verla ir viendo la hora supongas que nosotros tenemos una cosa así hay volumen bueno quiero que hace el Python etiqueta el valor con el nombre de la variable es decir dice oiga ¿sabe qué? yo les voy a poner una etiquetita al uno como que si fuese siempre ¿de acuerdo? ID es la dirección eso era lo que me faltaba Felipe el otro día Felipe Bebachi si ve que no estaba en el primer apunte ya bueno acá está retornará una dirección de memoria una dirección de memoria la dirección donde está ojo esto no necesariamente si ustedes lo hacen lo escriben puede que les dé otro número ¿de acuerdo? porque va a depender de su equipo en mi caso a ver voy a ponerlo por acá a ver voy a chicar mejor esto este ahí está ah si era ¿no? para borrar la pantalla si ustedes están si ustedes están usando el Python de Windows tienen que poner en vez de poner click tienen que ponerle CLS acuérdense ahí está ya entonces voy a poner por ejemplo aquí A igual 1 y ahora pongo el ID o ID de A ah lo hice entonces con los con los valores que o sea con el equipo este con el cual estoy trabajando me dio el mismo valor pero a ustedes le puede dar un valor totalmente distinto ya sigo yo por ejemplo voy a cambiar el valor de la variable lo voy a poner A igual 2 y miren lo que va a pasar entonces la etiqueta ahora se relaciona con el 2 la misma etiqueta por lo tanto si ustedes se fijan la dirección de memoria es distinta ustedes dirán aquí va ya les voy a explicar donde están aquí A igual 2 ahí está ¿no es cierto? bueno sigo sigo ¿qué pasa con el dato antiguo? el 1 ¿se acuerdan? bueno ese dato ya existe lo que se conoce como una colección de basura ya libera la memoria porque ya la etiqueta asignada al 1 que era la A ¿no es cierto? ya no está ocupando ya no está ocupando ese valor no está ocupando esa esa dirección de memoria acuérdense que los datos estaban en distintas localizaciones de memoria 608 640 ¿de acuerdo? sigo y ustedes eran bueno ¿y para qué? ¿qué sentido tiene? ya vamos a ver ¿qué pasa? aquí viene cuando yo asigno el mismo dato o los mismos datos a tres diferentes variables por ejemplo lo vamos a hacer para que veamos aquí supongas que tenemos A igual 2 ya sabemos que A igual 2 ahora si yo asigno por ejemplo B igual 2 C C igual 2 yo puedo calcular yo puedo poner ID de B me da la misma en la misma dirección de memoria y si le pongo el ID de C y son variables distintas pero se etiquetan están etiquetadas con el mismo valor que yo puse por eso que están en la misma dirección de memoria en otras palabras es como que yo tuviera algo así vamos a poner acá supónganse que yo aquí tengo una memoria supónganse que tengo una cosa así que se ya supónganse que este que está aquí es el número ah lo voy a escribir este es el 1 este es el 2 y así sucesivamente cuando yo le asigno a A y supónganse que aquí tengo una variable a esta le voy a llamar A ¿ya? entonces voy a copiar esto este ah control C ahí voy a borrarla por hacer eso supónganse que tengo esto aquí voy a una mejor selección esto para hacer más fácil suprimos suprimos y aquí escribo B y aquí escribo C bueno sucede que cuando cuando el A le asigno 1 o le asigno 2 pongámosle 2 mejor ya entonces ¿qué estoy haciendo? estoy direccionando a esta localización ¿ok? ahí sí ya y cuando B le asigno 2 también se lo asigno a la misma ¿ok? y cuando tomo C por ejemplo estoy apuntando a la misma localización de la misma ustedes dirán oiga pero si usted cuando declara una variable no le asigno a una un espacio de memoria distinto bueno aquí está el asunto fíjense ahí lo puse con el nuevo formato ¿verdad? para que me imprimiera el ID o la ID de A la ID de B y la ID de C el mismo entonces pero esto no siempre funciona si yo le pongo dos sesenta por ejemplo al X al Y y al Z miren lo que me da valores totalmente diferentes no importa que sean más largos ya ¿de acuerdo? esas son localizaciones de memoria acuérdense son distintas localizaciones de memoria para el mismo valor chuta ¿y qué pasó entonces? ¿ya? ¿por qué? bueno sucede que cuando alguien dice que usan están que están usando Python en realidad probablemente están usando un lenguaje que se llama CPython Python está sobre una estructura sobre un sobre otro lenguaje ¿ya? CPython es la implementación de Python en el lenguaje C para ejecutar el código Python y bueno ¿y qué tiene que ver eso? con lo de arriba bueno sucede que el CPython mantiene un arreglo de enteros de objetos de enteros entre menos cinco y dos cincuenta y seis no me pregunten ¿por qué? porque no lo sé dijeron oiga ¿sabe qué? vamos a hacer la cosa más simple para ahorrarnos supongo yo espacio de memoria si yo tengo unas variables tengo di o veinte o treinta variables que tienen el mismo valor pequeño entre menos cinco y dos cincuenta y seis por eso no sé por qué lo pusieron por el número de bit no tengo idea ¿ya? le vamos a asignar la misma localización de memoria es una tabla que tienen que tiene que incluso si ustedes se fijan en mi caso puede que no sea el caso de ustedes tienen este digamos hay son localizaciones pequeñas ¿de acuerdo? pero lo importante es que es que esa tabla es fija y si yo pongo treinta cuarenta variables que tienen el mismo dato la misma no le asigno cuarenta localizaciones de memoria distintas sino que le asigno la misma ¿qué significa eso? ahorro de memoria no complico al sistema operativo para que le administre la memoria de una manera que sea así como diciendo pucha doy cuarenta o el sistema operativo y se va a volver loco porque va a tener que asignar cuarenta lugares cuarenta direcciones etcétera y va a tenerlo meterlo todo en una tabla ahí para ir cuando le digan A igual A más B y ¿dónde saco la A? la va a buscar la misma localización se hace más fácil se hace más rápido ¿ok? ¿puedo repetir? no me quedó bien claro no le quedó claro lo que pasa es que si yo tengo a ver vamos a poner nuestro dibujito de nuevo ese la idea es esta que esta tabla es una tabla con direcciones fijas por ejemplo voy a ponerle no sé acá a ver lo voy a poner con otro color para que se note con rojo y voy a poner por ejemplo acá le voy a cambiar el tamaño para que sea 12 por ejemplo ya entonces ahora ya esperense un poquito supónganse por dar un ejemplo esa es una dirección de memoria acuérdense que está en formato hexadecimal ya cuando yo hago referencia cuando digo por ejemplo que A vale 1 está haciendo referencia a esta localización de memoria ya aquí voy a poner la otra esto está simplificado por si acaso no es que sea así exactamente las localizaciones así puede que hayan esto no sea 1 puede ser 4 ¿me entienden? si ustedes se fijaron cuando yo le puse ahí la localización de memoria del A1 valía no me acuerdo qué número qué valor tenía ese ese número 640 pero y el 1 era 608 ¿se dan cuenta? que no es exactamente que sea 1 o 2 pero es para ejemplificar lo que estoy tratando de decir es que hay 256 más este 260 261 entradas para valores entre menos 5 y 256 de acuerdo con lo que lo que decía aquí eso por lo tanto ¿qué significa eso? significa que si yo que si yo tengo 20 variables que apuntan a la que tienen cuando yo le asigno el valor 5 8 3 80 lo que sea y otra variable que tiene el mismo valor o 20 variables que tienen el mismo valor no se va a ocupar 20 localizaciones de memoria para repetir el valor aquí por ejemplo yo podría decir el A tiene el 2 le asigno ese el B tiene el 2 le asigno otro otra localización de memoria con el 2 el C tiene el 2 otra localización de memoria con el 2 eso no funciona así ¿se entiende ahora o no? se ahorra memoria ¿se entiende? solo con números mayores de 255 se crea otra localización de memoria exactamente exactamente ahí ya y si ustedes se fijan los números son tremendos son tremendos no tienen nada que ver con los con estos pequeños números que yo tengo acá ¿lo ven? ¿qué valores le salieron a ustedes? ¿me podrían escribir? ¿cuánto le salió el ID de 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 B o de C cuando valía 2? ¿pueden escribirlo ahí en el en el chat? a ver si ¿cuál es la diferencia? ¿pueden escribir? por favor ¿pueden escribir? no ¿no? ¿lo mismo? ¿pero el mismo número que tengo yo? el mismo número que tengo yo perfecto eso es como que está indicando que para ciertas máquinas este las tablas son son las mismas ¿se fijan? porque el CPyton que está debajo es el que administra eso ¿bien? pero no necesariamente va a ser la misma tabla para un para otro otra distribución ¿de acuerdo? para el caso de Linux Ubuntu puede que sea la misma SS ¿de acuerdo? yo tenía el Archilinux y ahí me salían otros números uff mire Matías Matías ¿tú tenías este ¿tú tienes partición o no? ¿cómo partición? o sea una partición de Linux es como tomar el sistema operativo perdón tomar el disco duro y dividirlo en distintos como que si hubiesen dos discos duros distintos no como esto que yo tengo subsistema ¿cómo estás trabajando tú? no sé a ver cuando yo ingreso a por ejemplo ¿tú usaste para ingresar a Linux el el Bash o no? sí ocupa el Bash voy a la carpeta y escribo Bash ¿no? ya ups y le salió eso ajá ¿y tu máquina es un notebook? sí un notebook pero de alta de alta característica parece ¿no es cierto? no necesariamente normal creo que es raro que te veas esos números tan largos tan grandes bueno ahí ves el Matías el furioso ¿qué le sale algo raro? no pero si tú le pones el 2 ¿te sale el mismo número o no Matías? a ver no si coloco el 2 me sale otro número pero del mismo el largo algo raro eso pero estás es raro no sé qué pasa ese es el 2 sí pero espérate un poquito pero yo le pongo x igual 2 y igual 2 ¿te sale el mismo o no? esa es la pregunta y z igual 2 ¿te sale en ambos casos? ¿te sale el mismo el mismo numerito o no? para ver si está funcionando esa tabla x igual 2 y igual 2 y después busca el id de x el id de y el id de z ¿no? si cuando le coloco el 2 en otra variable y saco la id de esa también me sale el mismo número ¿te sale el mismo número? funciona así ya o sea es un mapeo distinto no Matías tiene una tabla qué curioso sí bueno bien este que comparta para veces ya no no vamos compartiendo porque ya estamos estamos un poco atrasados entonces vamos a seguir ya pero se entendió la idea y vamos a los aleatorios ya saben ustedes han trabajado en el otro curso con los números aleatorios ¿cierto? ¿sí o no? sí import random por ejemplo o from random import asterisco bueno lo utilizamos demasiado creo que lo utilizamos principalmente uno ya era el que ponía el rango y te lo mandaba al hacer ya en ese rango ¿con el randint? sí perfecto ya bueno los números aleatorios muchas gracias tienen diversas aplicaciones en distintos ámbitos ¿de acuerdo? dice especialmente cuando hay este incertezas o incertidumbres en particular en un tipo de de fenómenos ¿de acuerdo? ¿ya? se supone que ustedes usaron eso en el curso pasado por lo menos lo aplicaron no sé si se lo enseñaron así formalmente o ustedes lo aprendieron por su cuenta no tengo idea bueno la pregunta es ¿pienso usted que un computador digital es capaz de generar un número verdaderamente aleatorio? la respuesta aunque ustedes no lo crean es no ¿no? ¿y por qué no? sucede que un computador se construyó para ser determinístico ¿y qué significa que sea determinístico? significa que eventualmente hay un cierto grado de precisión cuando uno define un formato digital ustedes vieron en el curso anterior que por ejemplo un dato de tipo entero que ese fue el que vieron el formato no vieron los datos el formato real lo cual lo lamento mucho ¿ya? pero pensemos para situación de entero situación de enteros no esto tiene que ser con reales bueno existe una cierta cantidad de bits fijos 32 64 bits significa que las combinaciones que existen tienen un tope tienen un tope yo puedo generar un montón de números pero si los números ya se han generado todos no puedo generar otro diferente no se puede generar otro número distinto se van a repetir eso significa que sea determinístico porque está acotado es distinto a cuando yo tengo algo así miren voy a borrar esto permiso cuando ustedes le enseñaron en el colegio los números reales le pusieron una línea así ¿cierto? y aquí por ejemplo le pusieron ahí dijimos vamos a tener por ejemplo el 0 ahí está ya supónganse que este sea el 1 estoy diciendo bien este grosero así en cierto modo en la figura pero ya ahora voy a poner con otro color con el negro este es el 0 este es el 0 ¿de acuerdo? y aquí tengo el 1 bueno si son enteros entre el 0 y el 1 no hay nada ¿cierto? entre el 0 y el 1 no hay nada pero si son reales ¿cuántos números hay entre medio? díganme ustedes a ver quiero una respuesta infinitos 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 la pregunta es para representar infinitos números ¿cuántos bits necesitaría? infinitos infinitos aunque los formatos ustedes no conocen los formatos punto flotante algún día se los voy a indicar se los voy a mostrar no sé si saben eso al respecto que un formato punto flotante tiene un signo del exponente a continuación viene el número de bits del exponente después viene el signo perdón la mantiza la mantiza no tiene no tiene no tiene signo ¿ya? y eso así es como se distribuye no le voy a decir más porque si no voy a perder mucho tiempo ahora bueno infinito significa eso que si yo echo a correr una máquina que me genera estos números para un computador digital esta cuestión va a llegar a un momento determinado que esto va a colapsar colapsar en el sentido de que va a tomar un montón de números decimales hasta lo que pueda en caso que tenga un formato decimal ¿de acuerdo? formato real digamos float o o o double pero va a llegar un momento que por razones de que ya no hay más dígitos binarios para poder representar más combinaciones simplemente va a tener que empezar a repetir los números ¿de acuerdo? por eso que se dice se dice que estos números que genera el computador ya son pseudo aleatorios ¿ok? así que por favor que no les metan el dedo en la boca que le digan ahí que el computador genera números aleatorios eso no es cierto se dice que son aleatorios pero no son aleatorios ¿ok? entonces estos números pseudo aleatorios parecen aleatorios pero no lo son como dice es una secuencia determinística de números en un rango predefinido y por eso que son valores se fijan usualmente se pone entre 0 y 1 ustedes van a ver también el C++ en el C++ también hay random y los van a usar ¿de acuerdo? por lo tanto no va a ser problema para ustedes ahora Python tiene un módulo random que genera una secuencia de números pseudo aleatorios en un intervalo semiabierto ¿de acuerdo? entre 0 y 1 está diciendo ahí que el 1 nunca llega eso es lo que está indicando aquí creo que en algunos casos le ponen con el con el con el el corchete al revés ¿o no? en matemáticas yo he visto algo así hacia afuera hacia afuera ¿no es cierto? bueno esta estructura la conocí así me la enseñaron a mí cuando era niño y este y nunca más se me olvidó entonces siempre la pongo pero ahora parece que la ponen al revés bueno hacia afuera entonces para usar este módulo usted primero debe importar así como dijeron por ahí ¿de acuerdo? ahora está el rant int que ya lo conocen y la gracia que tiene aquí es que no es el caso que del del por ejemplo el ranch ¿que se acuerdan? que tenía a coma b en que el a es cierto un valor menor el b era un valor mayor menos uno aquí no hasta ese valor por ejemplo yo puedo sacar una aleatorio de los lanzamientos de un dado y le pongo el uno y seis porque son seis caras ¿de acuerdo? puede ser cualquiera de esos valores ahí aparece un ejemplo que se yo ¿ya? en cambio el random ¿ese lo usaron o no? random así sin nada retorno a un número en punto flotante en el rango entre 0.0 y 0.999999999999 no sé a esta parte ¿ok? ¿lo usaron ese? ¿sí? es random.random nos lo pasaron nos lo pasaron pero creo que no lo usamos usamos más el rendimiento claro lo que pasa es que lo que hicieron taller por ejemplo taller 2 o taller 1 perdón tenía que hacer un juego y probablemente no sé si ahí tenían que usar alguna aleatoria no tengo idea sobre el juego y a lo mejor ahí estuvieron obligados a usar pero probablemente les salió más fácil esto porque en sí si que habían situaciones aleatorias entre comillas aleatorias eran como conocías ¿me entiendes? ¿cuántos estados podrían ocurrir? ¿me entiendes la idea? entonces en ese caso tiene más sentido esto pero también existe esto a eso es a lo que voy ¿de acuerdo? o sea nos mostraron varios formatos random pero ocupamos el randir porque la mayoría de los espesos que tuvimos que hacer eran más fáciles con eso perfecto ya ahí aparecen yo puedo usar random.randir si lo importé así ¿ya? pero es más fácil ¿ya? ah bueno esto es una solamente un algo de cultura general que se llama el mercen twister que es el generador es un generador de números pseudo aleatorios ¿de acuerdo? es el más utilizado ¿ya? P-R-N-G ¿ya? produce fíjense números flotantes de precisión de 53 tremendo y tiene un periodo es decir ¿qué está indicando eso? que un número tremendamente alto que cuando se repite hay mucho lo que sucedió antes por eso que se se habla de que un que una es un algoritmo más o menos lo que más lo que se usa pero finalmente sigue siendo determinístico por lo tanto no sé no no es adecuado para todos los propósitos ¿de acuerdo? y por eso que por ejemplo para ciertas situaciones de criptografía en lo cual se supone que uno tiene que hacer este hacer que algo ya no pueda ser detectado por otras personas por los ladrones no es adecuado porque alguien puede echar a correr un algoritmo para que empiece a encontrar un número hasta que lo encuentre a lo mejor se demora media hora o puede demorarse un día o puede demorarse un día pero lo va a encontrar ¿ok? entonces ¿quién se hace ahí? bueno este lo más típico es que se use un valor de semilla que se llama se usa para inicializar ese generador de números aleatorios ¿de acuerdo? ese valor fíjense por ejemplo yo tengo aquí aquí tengo un gran problema miren lo que pasa si yo tengo un random punto seed de 5 declaro k como random bueno después que hemos que he hecho import random ¿de acuerdo? por supuesto si no, no funciona ya declaro un número aleatorio entre 10 y 20 ¿de acuerdo? y después ops no eran en serio tan grande y después creo otra variable ah pero antes de eso vuelvo a inicializar la semilla con el mismo numerito y creo otras otras variables con el mismo rango de valores y me sale el mismo número ahí ese es el problema quiero que se hace entonces para esos casos para evitar eso ¿ya? si la semilla es la misma el mismo valor aleatorio va a aparecer y eso no es nadie aleatorio entonces basta con que uno haga una vez esta cuestión ¿ya? sabe que si lo ejecuta una vez sabe que si vuelve a inicializar o a actualizar la semilla entre comillas poner random punto seed como partir de nuevo sabe que si ya supo qué valor tenía aquí el próximo también va a decir ah si ya lo sé no sirve para evitar eso el generador de números aleatorios en vez de usar este esto que está aquí ya usa el sistema de tiempo el reloj que va constantemente cambiando bueno entre comillas porque se da la vuelta ¿no es cierto? cuando llegas a 2359 con no sé cuántos segundos etcétera tiene que darse la vuelta y se pone así y ahí aunque se inicialice de esa manera como aquí el tiempo en este momento es distinto de ese tiempo van a salir valores diferentes ¿lo ven? eso es lo que trataré de decirle con esto pero ustedes ya se manejan esas cosas así que vamos a los ejercicios ya no vamos a cansar de hacerlo lo vamos a hacer la próxima semana si ustedes se fijan aquí aparecen dos ejercicios este es un ejercicio muy interesante escribe un programa que calcule el desglose en billetes y monedas de euro de una cantidad exacta de euro máximo mil le puse hay billetes de quinientos de doscientos de cien de cincuenta de veinte de diez y cinco ¿alguien ha tenido algún billete de euro en sus manos alguna vez? y también monedas de dos y un euro ¿ok? bueno ¿de qué se trata? tú bien ¿de cuánto? fíjense ingrese el total de euros a desglosar entre uno y mil yo le puse cero número de euro ingresado cero inferior a uno a lo menos de ir a ver un billete de cien euros muy bien de repetir ya le puse un, dos, tres, cuatro mil doscientos treinta y cuatro como mil el número más ya eso ya lo saben hacer pero después una vez que está listo eso le puse por ejemplo setecientos ochenta y ocho para los setecientos ochenta y ocho euros ingresados hay un billete de quinientos euros debía haber puesto billete no quino si fuese uno debía ponerle billete no billetes ahí tengo una hay que ajustar un poquito el algoritmo ¿de acuerdo? y lo hace solito ¿de acuerdo? ahí no puse ah ya me falta poner el el main voy a voy a había un main pero lo cambió mi colega porque sucede que ese main yo lo hice y por efecto de un error que salió que el algoritmo estaba correcto pero el error era propio del del sistema de del python entonces la única forma para evitar ese error era que tenía que poner una cantidad de 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 parámetros porque todos los transformé en parámetros se los voy a se los voy a agregar y y la única forma era cambiar el algoritmo no hay otra manera o ponerle muchos parámetros y eso es lo que él me dijo pero ¿tanto parámetro? bueno dije yo pero búscate otro algoritmo lo encontró ahí se los vamos a ver ya eso ya aquí está aquí está este yo pensaba que no lo tenía esto va a cambiar ¿de acuerdo? esta es una opción si ustedes se fijan le puse cero 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 si yo no le pongo eso que podía ser mucho más sencillo ¿de acuerdo? que podía ser mucho más sencillo me marca un tremendo error un error que es casi imposible entenderse pero es un error entonces ¿qué hubo que hacer? eso lo hizo mi colega se le ocurrió algo más fácil que a mí yo fui más trivial no sé ¿ya? y fue hizo el algoritmo y le funcionó solamente con un solo parámetro tatatán lo vamos a ver en la próxima clase jóvenes ah la próxima semana tenemos pruebas probablemente el día en mi caso a mí me conviene el día martes porque el miércoles yo siempre estoy apurado con el tiempo ahora son las 9.45 ya tengo que irme ya así que lo dejamos hasta aquí y que les vaya muy bien bueno con algunos de ustedes o muchos de ustedes nos vamos a encontrar mañana en la clase de taller que estén muy bien la prueba del martes entonces entraría format y random hasta aquí sí ya hagan hagan estos ejercicios traten de hacerlo como puedan hacerlo de acuerdo pero traten de ver si usan esto aquí les va a funcionar sin ningún problema porque este el cero corresponde a la inicialización del euro del euro quinientos de cuántos billetes de quinientos de euros cuántos cuántos billetes de doscientos cuántos de cien etcétera ok pero si no lo ponen si le cambian y le dejan solamente el euro y lo vaya y vaya generando los distintos valores si lo hacen como lo hice yo no le va a funcionar aunque el algoritmo está bueno eso así que tengan cuidado con eso no sé no sé no sé